Así seguimos compartiendo toda la música y todas las canciones y te quiero contar además que queremos mandar un gran saludo a la gente que trabaja en las ferias y que todavía están funcionando algunas ferias y que otras ya no están funcionando, que están llevando los locales, están llevando móvil, cierto, su local móvil a la puerta de la casa de la gente, ya sea en pasajes, comunidades, sea en el campo, en el sector rural, urbano, donde sea, a ellos que están trabajando, que tienen la posibilidad también de trabajar, tenemos un audio ya para que vendan su producto, se comunican con nosotros al WhatsApp que aparece en pantalla, al más 56 9 9 30 53 9 20 y nosotros estamos grabando un audio para que puedas vender tu producto, para que puedas realizar este tipo de trabajo, ya sea para una tarjeta de presentación, de visual, cierto audiovisual o para que vendas, tengas un perifoneo cuando sales a vender a la calle. Así que nosotros te grabamos ese audio que tanto necesitas, amigo, así que sigamos disfrutando de las canciones aquí en el pub de Lalo, ahí está, como sonaría, atención vecino, vecina, aquí va pasando su verdulero regalón con más de 30 productos, frutas y verduras, todo surtido y de primera calidad y todo lo que necesita, así que usted, como usted quiera amigo mío, solicítelo al teléfono que aparece en pantalla, al más 56 9 9 30 53 9 20. Sigamos acá en el pub de Lalo.